Salen con las capas, con las capas, que tal, que tal Ruz Ruzo, ahora señores, ole, ole, son todos en su futuro, a través del Program Tercetus B programas, personal de常. En spotología, tenemos que ir, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, Tomás de Sinchial! ¡Vamos, ingenieros, Tomás Lima! ¡Desfrútalo, hermano! ¡Desfrútalo! ¡El favorito está recorrido! ¡Qué bonito! ¡Santiago de la Cruz de Guanajuato! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, mi hermanito! ¡Eso, eso! ¡Sin capa, no más! ¡Eso! ¡Ay, no más, gracias! ¡Ay, no más! ¡No hay que abusarnos del ejemplar! ¡Ay, no más, ay, no más! ¡Sí, sí, ay, no más! ¡Señores, ay, no más, por favor, graciadores! ¡Graciadores, señores!